Sí, efectivamente, en primer lugar, quiero agradecer a este medio televisivo que me dio la oportunidad durante los años que estuve al frente, no solamente en la Secretaría Provincial de Sute Chincha, sino también como subsecretario regional, después de 28 años y 6 meses de servicio, he pasado al retiro mediante la resolución 0-1706, con fecha 27 de diciembre del 2011, el cual paso al cese del sector educación, con mucha nostalgia, con mucha pena, pero es una cuestión muy personal, ya dedicarme a otros trabajos de aquí al futuro, en bien de la familia, he tenido que conversar con mi señor padre, con mis hermanas, profesoras, para dar este paso trascendental, pero me voy muy contento y orgulloso, porque fue esta vocación que me sirvió para inculcar mis enseñanzas durante 28 años a la niñez y juventud estudiosa de la institución Fe y Alegría, número 30, el cual siempre forjé a estos niños y juventud que me dieron la oportunidad. Agradezco a los profesores, sobre todo de la provincia de Chincha, quienes durante 6 años, a través de elecciones universales, me dieron esa confianza, y creo que no los he defraudado. Ahí dejo mis obras, ahí está el entechado de la casa del maestro, los servicios higiénicos, el gimnasio, la loza deportiva, las tribunas, obras valorizadas en más de 320 mil soles, que no se le pidió ni un sol a los profesores, y ni siquiera hubo descuento por planilla, simplemente a través de gestiones, el cual durante un año también solicité licencias sin goce de haber. Son momentos difíciles, pero aquí le he entregado el cargo, momentáneamente al subsecretario regional, al profesor Oscar Jumbaldo Ramos Álvarez. Rosario, ¿a qué se debe su retiro? Hay algunos medios, dicen, por las críticas que usted ha tenido durante su tiempo como secretario del SUTE, en esta oportunidad. ¿Qué nos puede decir respecto a las versiones que se han vertido? No, de ninguna manera. Yo tengo 18 años haciendo periodismo y me han dicho de todo. Como secretario general del SUTE, también he recibido mis críticas, pero también he recibido el respaldo multitudinario del Magisterio de la provincia de Chincha. Son cosas muy personales. Yo de aquí a algunos días voy a dar a conocer el trabajo. De ninguna manera que haya recibido críticas, no. Más bien he recibido denuncias ante el Poder Judicial, ante la Fiscalía. He salido airoso de la misma. ¿Y para qué? Yo quiero rechazar estas versiones antojadizas. Lo hago de manera muy personal por el bienestar económico y la salud de mi familia. Usted va siempre con la frente bien en alta, se sale del SUTE, profesor Juan Almeida. Sí, con la frente en alta, pero también quiero manifestarle que no dejo de ser yo SUTE-pista. El SUTE es uno solo y nadie lo divida. Siempre he estado de pie jamás de rodillas. He logrado sacar a muchos corruptos directores con pruebas contundentes. El caso, por ejemplo, de José Rivas Castro, que llegué al mismo, cuando estuve presidente regional, el señor Rómulo Triveño, logré grabarle cuando él cobraba 6 mil dólares por una reasignación. Y cuántos otros sinvergüenzas y corruptos directores regionales que inclusive me denunciaron. Pero ahí estoy al frente. Gracias.